Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otra historia de terror o tal vez no, la historia de la hermana de Jeff the Killer La historia de la hermana de Jeff the Killer, diréis, pero Jeff the Killer tenía hermana, la historia de Jeff the Killer Vale, pero antes que nada me encantaría que reventaréis el botón de like, que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte nada de lo que subo Así que sin más, vale, tenéis, siempre digo que dejo las historias y nunca las dejo, así que bueno, tenéis ahí la creadora, no lo veis, no lo veis Bueno, se llama Nessa Woods, vale, así que vamos a leer esta historia que se titula la hermana de Jeff the Killer Y a ver qué nos cuenta en esta historia, tiene dibujitos y eso la verdad es que mola un montón Así que sin más, chicos, dejadme en comentarios a qué más podemos reaccionar y historiar, o sea, leer historias Y vamos con esta historia de hoy que se titula la hermana de Jeff the Killer, vale Empezamos, aquí hay que inventarse el nombre, vale, así que venga Me llamo Rotismunda Woods Le vamos a llamar Rotismunda, vale, chicos Me llamo Rotismunda Woods Tengo 16 años, tengo el cabello de color marrón, claro Soy muy pálida y tengo algo muy particular Mi ojo derecho es de color turquesa, mientras que el izquierdo es de color esmeralda Vivo en una casa dentro del bosque, vivo sola, ya que mis padres murieron hace unos meses Me gustan mucho los creepypastas, mis favoritos son Tichitobi y Ben Draunet Que, de hecho, hemos reaccionado hoy a la historia de Ben Draunet Yo no digo nada, pero tenéis que ir a verla Me desperté como de costumbre, a las 5 am Me levanté, me duché y me vestí con una ropa un poco rara Pero, que ya era mi costumbre Y así se ha vestido Bueno, no está mal, es una ropa normalita, no está Me parece que está bastante, bastante bien la ropa, vale Bajé las escaleras y preparé mi desayuno Salí de mi casa y al estar caminando por el bosque escuché unos pasos que me seguían Volví a ver hacia atrás y no había nadie Pero juraría haber visto una sombra Decidí acelerar un poco el paso, aunque no tenía miedo Cuando salí del bosque, por alguna extraña razón, tenía un mal pensamiento Sentía que me vigilaban La profesora hizo pasar a los alumnos nuevos, casi terminando el día Dice la maestra Bueno, hostia Voy a poner voz A la maestra le vamos a poner voz de hombre Bueno, hostia Bueno, ellos son nuevos alumnos Preséntense y siéntense aquí donde quieran Chico 1 Hola, me llamo Toby Chico 2 Hola, me llamo Ben Chico 3 Me llamo Jeff Goods Chico 4 Soy Lee Goods Chico 5 Me llamo Jack Oh, ¿será Jack de Lobby Jack? Madre mía Vamos allá Como en mi colegio y los asientos son para tres personas Jeff se sentó a mi lado derecho y Leo a mi lado izquierdo Claro, los hermanos, no se supone Toby, Jack y Ben se sentaron en la banca de adelante Hola Hola ¿Cómo te llamas? Soy Ratismunda Es que el hombre de Ratismunda me encanta En ese momento, tocó el timbre de salida Y lo mejor que hice fue irme Fue irme sin decir ni una sola palabra Y salí del salón Me dirigí a mi casa Como si nada hubiera pasado Cuando estaba llegando a la entrada del bosque, escuché que alguien me llamaba Me giré hacia atrás a ver quiénes eran Y eran mis hermanos Hola, Gut ¿A dónde te diriges? Al bosque ¿Que no sabes que es peligroso? Mejor vete a tu casa, niña Eso hago No me sigan Dicho Ah, ¿no eran hermanos? Supongo que era la hermana Jeff de Killer, ¿no? En fin Da igual, seguimos leyendo Dicho esto, comencé a correr hacia el bosque Obviamente no sabía que me seguirían Los llevé exactamente al lado contrario de donde era mi casa Luego volví a mi camino habitual Y cuando llegué a mi casa, las luces estaban encendidas Inmediatamente me puse feliz Ya sabía quiénes eran Los proxys de Slendel ¿Ah, sí? ¡Hola! ¡Hola, Rotismunda! Dice Judy ¡Hola, Rotismunda! ¿Qué tal? Y Toby ¡Hola! Mmm, qué extraño, ¿no? ¿Qué haces en mi territorio? Dije señalando a Toby Eh, fui obligado Bien, ¿por cuánto tiempo se van a quedar? Pues, ¿cuánto tiempo? Solo unos meses Bueno, no solo traigan los Guts aquí Bueno, solo no traigan a los Guts aquí ¿Por qué? Y va a seguir hablando Pero eso no dio un ruido de la cocina Y hizo un señal para que se quedara engañado Y escondía detrás de la puerta de la cocina Para ver qué salía de ahí La puerta se abrió y entró Continuará Bueno, pues seguimos leyendo A ver qué nos contamos hoy Capítulo 2 Estaba detrás de la puerta de la cocina Para ver quién entraba Y en eso entró Smile Dog ¿Pero qué hace Smile.dog aquí? ¡Hola, Smile! ¡Hola! Me pasé el resto de la tarde jugando con mi perrito querido Técnicamente es de mi hermano Pero no importa Luego escuchamos un ruido en el bosque Y fuimos a ver Smile iba delante de mí Iba delante de mí Quiere protegerme Pero él empezó a correr Yo solo se le seguía como medio metro atrás Cuando de pronto Smile Se quedó quieto Y ladrándole a un árbol Empecé a acercarme a Smile Pero escuché una voz Desde ese árbol Rotismunda, ¿no? Entiendo No te acerques a ese animal Es peligroso No jodas, Liu Bájate de ese árbol En ese momento le hice una señal a Smile Para que nos fuéramos de regreso La cara de Liu valía oro Estaba súper confundido Al ver que Smile No me mordió Quiero saber qué me van a decir mañana En la escuela Pensándolo bien Sería bueno que regrese Tengo algunas cosas que hacer antes de dormir Ya llegué a mi casa Y dejé a Smile fuera A cazar Smile caza Vaya tela Estaba jugando a videojuegos con Toby Bueno, más bien Estaba venciendo a Toby En los videojuegos Cuando se fue la luz ¡Demonios! Ahora no le podré ganar a Toby ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy aburrido Y si salimos a... ¡Shh! Alguien tomó una nota de Slenderman ¿Cómo puedes saber Si no eres un proxy? Toby y yo nos miramos Con cara de preocupación Toby es el único Que conoce mi historia Él es mi mejor amigo O algo así Vamos a ver lo del operador Y luego les cuento mi historia Me puse en mi forma Creepy De esta forma tenía la piel blanca Y el cabello negro como la noche Tengo las cicatrices de Liu Formando una sonrisa Y mis ojos son totalmente negros Como una pequeña pupila De color original de mis ojos Y estos... Y estos están llorando sangre Joder, vaya tela, macho Vaya tela para la imagen No, tío Qué turbio, tío El caso Bueno, venga Salimos corriendo Directo a la entrada del bosque Que por suerte Es muy cerca de mi casa A unos 5 minutos corriendo Y a 10 caminando El tipo que traía la nota De Slenderman Traía una cámara grabando Supongo que debe ser Youtuber de invocaciones Creepypastas O algo así No lo matamos Solo le quitamos La nota de Slenderman Y le di un papel Donde escribía Cómo invocarme Y se fue corriendo Tenía que contarles Mi historia a Mask y a Judy Pero hasta que llegara a la casa Cuando llegamos Se sentamos a la sala Y era hora de contar mi historia Rotismunda Woods Una niña extraña Cuando tenía 10 años Comencé a sufrir un maltrato en el colegio Pero éste no se detuvo En realidad todo fue empeorando Al pasar Al pasar de los años Finalmente cuando cumplí los 14 Maté a ese grupo fastidioso De plásticas Que me molestaba Mis padres nunca se enteraron de esto Cuando tenía 15 años Mis padres decidieron Que nos mudaríamos a un nuevo lugar Mudaríamos a un nuevo lugar En este nuevo lugar Mi hermano gemelo Jeff Perdió la cordura Y mató a nuestros padres Y estuvo a punto de matar a Liu Al cumplir los 16 años Hubí al bosque En este Me encontré con Slenderman Que me ofreció Ser su proxy Yo con gusto acepté Luego me hice amiga De los demás proxys Quienes no sabían de verdad Sobre mí Hasta que uno Se ganó totalmente Mi confianza Toby Y el resto Ya lo sabemos Correcto ¿Le guardas odio a Jeff? No En realidad Solo le agradezco Mis padres también Me trataban A pesar de que nadie Sabía sobre eso Bueno Ustedes dos A dormir Mañana tienen escuela Y Toby Sí mamá Deja de copiarme Deja de copiarme No No entiendo esto Deja de copiarme No Todos nos reímos Por eso Ya está Bueno Fin de la historia Chicos Este segundo capítulo Me he rayado un poco Tal vez Porque lo he leído Así mucho más rápido Pero bueno Más o menos lo entiendo Están ahí Como amigueando Si se puede decir Ganando amistad Entre ellos Pero claro Aquí el tema está Que el bosque Esconde cosas muy extrañas Estoy convencido de ello Si no dejadmelo en comentarios A ver que opináis Y el próximo capítulo A ver que nos encontramos Porque pinta Estar bastante interesante Si queréis que la sigamos leyendo Lógicamente Y a ver A ver como es esta señora Hermana de Jeff De Killer Que a mi la verdad Es que me tiene Me da mucho miedito Igual es mucho más Más creepy Que Liu Y que Jeff Pero no lo sé No lo sé Así que Bueno Narra Liu Liu también cuenta cosas Así que Veremos que cuenta Liu Por lo que veo aquí Y me hace mucha gracia Que esté Smile Dog No sé que pinta ahí realmente Pero señor Smile Dog Ahí está Así que Poco más Si queréis más historias De este estilo Si queréis que sigamos leyendo Esta historia Dejádmelo en comentarios Pasaros por El Wattpad De Nessa Woods Vale Que lo ha escrito Está bastante bien escrito Así que eso os agradece un montón Eso Dejad un like Una suscripción Activar la campanita Para no perderos nada De lo que sube Porque a mi muchas veces Youtube no notifica Por cualquier motivo de la vida Y eso es todo amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Que no sé De qué será Pero que espero Que sea muy chulo Y muchas gracias Por todas las suscripciones Que estáis dando estos días Que la verdad es que Se agradece un montón Así que Me he cansado de hablar O sea Yo a veces Me canso de hablar Y soy así Y soy así Y soy así De buena persona Así que poco más Espero que os haya gustado Un saludo Un abrazo Bye Chau 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 Chau